Durante el regreso de la estación de Guaracostas Caldera a Nispero nos encontramos con un vehículo en el cual sufrió un desprendimiento de la llanta delantera. El caucho caliente provocó un incendio en el Chacal en los alrededores de Fincanarango por el Coyolar. De prioridad atendimos la familia en el camión. Posteriormente nos dedicamos a controlar el incendio ya que ponía en peligro el bien, el camión, por el combustible que el camión tenía. Se hizo varias barreras de contención hasta que se logró controlar el incendio. Una vez controlado, asistimos nuevamente a la familia y dejamos la escena en manos de la estación de bomberos de Las Juntas en la unidad M33. También se le zafa la llanta adelante. El caucho recalentado cae en la calle y provoca el incendio. Prioridad, ver el estado de salud de los ocupantes de la cabina, los cuales estaban bien. Segunda prioridad, detener el avance del fuego porque se aproxima al camión del incidente. Y dentro está la familia del chofer y el peligro del tanque combustible. Vamos a hacer una línea de construcción para evitar un accidente con el camión que estaba ahora adelante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!